... Hablando de femicidios, hay un giro en la causa que investiga el crimen de Catalina Gutiérrez, la joven que fue asesinada la semana pasada. El abogado de Néstor Soto dijo que es el principal acusado, el hombre que entendemos en su declaración testimonial dijo fui yo, era el amor de mi vida. Bueno, el abogado dice que no fue así, que no dijo esa frase y que además niega haber sido el autor del crimen. Estamos conectados con el doctor Gastón Schoenfeld, es el abogado de Néstor Soto. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes Mariana, para vos, para todo el equipo y para todos los televidentes. Estamos muy sorprendidos con esto doctor, todos nos preguntábamos en un femicidio donde justamente el autor confiesa haberlo hecho, qué va a pasar cuando llegue la indagatoria y tenga que ser juzgado y nos sorprendemos ahora con esta declaración, en realidad sus palabras, todavía no lo escuchamos a él, decir que no fue él el que lo hizo, aunque hay pruebas contundentes en su contra. Lo que le puedo contar, en realidad aclarar, es que en ningún momento dijimos que él haya o no haya dicho con relación al caso alguna situación, digamos, sobre lo que pasó. Sí aclaré que una cosa diferente es prestar declaración testimonial y otra muy diferente es prestar declaración como imputado. En este caso se da una situación intermedia, vendríamos a decir, porque él habría supuestamente, según la información periodística y lo que me aclararon desde las fiscalías, él habría realizado manifestaciones espontáneas. Esto quiere decir que, si bien podrían llegar a tener validez, debemos aguardar hasta tener conocimiento sobre lo que existe en el expediente, que hoy concretamente no hemos tenido acceso porque se encuentra en estado de sumario. ¿Su cliente mató a Catalina? Mi cliente se encuentra en estado de shock y muy arrepentido. No puedo realizar la declaración que él debe realizar con el Consejo Técnico, pero debemos esperar hasta que él declare. ¿Pero arrepentido de qué, doctor? Discúlpeme. Entendemos que si está arrepentido es lo que hizo, ¿no? Obviamente. Sí, pero quiero que conteste el doctor. ¿Arrepentido de qué? Es lo que puedo decirle hasta este momento. Más no puedo decirle, lamentablemente, porque el código me impide de valorar las pruebas y, por otro lado, es lo que hemos convenido con nuestro defendido el lunes, martes y miércoles cuando nos hemos encontrado con él. Sí, Martín. No, simplemente quería consultar. Hay, por lo que usted sabe del expediente, que entiendo que no accedió, pero usted tiene reconstruido, por lo que le dijo su cliente o por lo que habló la fiscalía, ¿está reconstruido que Catalina va a la casa de Soto, que ingresa a la casa de Soto y que después Soto la sube a su propio vehículo y la lleva hasta el lugar donde prende fuego el vehículo? ¿Usted puede dar fe de que está reconstruida esa parte? No puedo dar fe de lo que supuestamente está reconstruido. Hay información periodística en ese sentido. Existe supuestamente una fuente confiable por parte de los medios. Tenemos nuestra versión de los hechos en virtud de que nuestro defendido, obviamente, nos ha brindado información sobre todo lo acontecido y en la oportunidad oficial correspondiente, que seguramente será en los primeros días de la semana que viene, vamos a tener la posibilidad de acceder a las cosas por un lado. ¿Cuál es la teoría del caso de ustedes? O sea, la teoría del caso es ¿qué sucedió? ¿Para ustedes qué sucedió? Más allá de lo que va a decir la semana que viene. ¿Qué pasó para ustedes? Me encantaría poder responderte eso, pero sí puedo decirte que estamos en condiciones de decir hoy que vamos a discutir la calificación legal, por lo menos con relación a los elementos que tenemos hasta hoy. ¿Por qué se va a negar a la pericia interdisciplinaria? Él, por consejo nuestro, de mi equipo, compuesto por Esteban Truco, Ignacio Rejaldani y los peritos criminalistas y psicólogos, entendemos que aceleraríamos el paso para que le tomen declaración como imputado. De lo contrario, deberíamos esperar el dictamen pericial, que por lo menos son 5 días hábiles más y estaríamos en una... Parece estrategia, doctor. Porque si una persona no tiene ningún tipo de responsabilidad, someterse a una pericia psiquiátrica y psicológica, me parece que es este... Digo, puede jugar a su favor si usted es el defensor y plantea una estrategia. Sí, claro. Independientemente de que forma parte de la estrategia defensiva, por eso es parte del consejo técnico, cierto también es que cuando la fiscalía recaba elementos de prueba, no lo hace para favorecer las posibilidades defensivas o la postura de descargo, sino por el contrario, lo realiza con el objetivo de incriminar a las personas. Doctor, hay otra persona más implicada en este crimen. Lo único que puedo confirmarte es lo que me han informado fuentes cercanas a la investigación, porque no tenemos acceso al expediente, que estaría descartada la posibilidad. De cualquier manera, no puedo decirte lo que me dijo mi defendido, lo que nos estableció en estas entrevistas, pero de cualquier manera desde la fiscalía tienen todas las cámaras, no solo las que han publicado los medios, sino el supuesto recorrido de regreso a la casa del lugar de descarte del vehículo hasta el domicilio de Néstor Aguilar Soto. ¿Pero cuál sería la estrategia de defensa, doctor? Le pregunto porque está todo dicho, ¿no? O sea, ¿qué buscan? ¿Que no tenga una perpetua? ¿Qué buscan? Es interesante la pregunta porque apunta al proceso penal en sí. Nosotros no solo debemos controlar como auxiliar de la justicia que se cumpla el proceso a rajatabla con todas las garantías que tiene nuestro defendido, sino además particular y concretamente con relación al derecho penal y al derecho de defensa de Néstor Daniel Aguilar Soto, vamos a hacer referencia a la calificación legal en primer lugar, a priori, es lo que puedo confirmar ahora. Ya lo dijo dos veces lo de la... yo me lo anoté y lo de cambiar la carácter. ¿Para ustedes no es un femicidio? Para nosotros, con los elementos con los que contamos hoy, por lo menos es una cuestión a debatir. Por lo menos. ¿Y qué es si no es un femicidio? Bueno, es una cuestión que lo vamos a plantear una vez que tengamos los elementos de prueba correspondiente. Claro, pero ¿qué es debatible, doctor, lo que usted dice? Los agravantes. Los agravantes para hacer femicidios. Claro, bueno, pero ¿cuáles son? Digamos, ¿qué es lo debatible? La calificación jurídica a partir del lunes se modificó a agravado por alevosía, calificado por haber mediado violencia de género en concursividad. Estas calificantes tienen cuestiones técnicas, y técnicas me refiero a específicas, existen determinados requisitos para que se pueda agravar, en este caso, un homicidio que podría, y antes el fiscal lo consideró, un homicidio simple. Y si el fiscal consideró antes un homicidio simple, y ahora, a partir del lunes, agravó esa calificación legal, por lo menos, con la información que tenemos por nuestro defendido, tenemos elementos para, a priori, decir que vamos a ir cucú. Ahora, doctor, usted dice que su cliente está arrepentido, ¿no? Yo le pregunto, en todo caso, si está arrepentido, ¿hay una responsabilidad? ¿Se entiende? Sí, se entiende. La responsabilidad penal, claramente, deviene como una conclusión de un proceso penal, no antes. Por eso, cuando existen determinadas personas que dicen que esto ya está cerrado, muy por el contrario, nosotros decimos que esto está en el inicio. Por eso lo tiene un fiscal de discusión. Ese es el objetivo. Tiene que leer la perueta franco. Sí, doctor, Soto le dijo que estaba enamorado de la víctima, que era la víctima del amor de su vida, ¿sí o no? Te agradezco la pregunta porque estamos en condiciones de negar, teóricamente, que hubiera dicho que se trató del amor de su vida, o una frase similar que había leído, que la mató porque la amaba. Eso estamos en condiciones de negar rotundamente. Ellos eran amigos, no existían intenciones vinculadas a una relación de pareja amorosa, erótica, romántica o nada de lo que se parezca. Ellos eran amigos. Y es por eso que usted cree que puede desactivarse la carátula femicidio justamente porque no se trataba de ningún tipo de relación, aún siendo una relación disparo o unilateral, una relación afectiva? En realidad eso calificaría, hubiese calificado, si se trataba de una relación sentimental, otra calificante u otra agravante que es el inciso 1 del artículo 80. No hacemos relación específicamente a estas circunstancias con relación a la supuesta calificación pública de homicidio a la O por femicidio, que es el inciso 11, sino a otros requisitos que doctrina y jurisprudencia establecen que deben de terminarse con el objetivo de que se agrave efectivamente bajo este elemento. Doctor, yo le voy a preguntar desde mi ignorancia con respecto al derecho, ¿no? Se lo pregunto como ciudadana, como mujer, como madre. ¿Usted es padre? ¿Tiene hijas? ¿Mujeres? No, 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 tengo hermanas de la edad de Catalina, eso sí. Bueno, se lo pregunto desde ese lugar, ¿no? Nosotros conocimos este caso como un femicidio, se dio a conocer de esta manera, esta chica tan joven, que de golpe supimos, un chico dice, sí, fui yo, la maté porque era el amor de mi vida. Unos días después hablamos con usted, que es el abogado, y nos dice, no, no dijo eso, no dijo que era el amor de mi vida y tampoco dijo que la mató. Y vamos a ver si es femicidio, porque hay que ver si se dan las cosas técnicamente. ¿Cuál es el mensaje para la sociedad? Digo, es una responsabilidad enorme la que tiene entre manos defender a un chico que hizo esta barbaridad, ¿no? No lo entiendo, entiendo técnicamente cómo funciona el derecho, pero hay algo que no me cierra. Gracias por la pregunta, Mariana. Debo aclarar que yo no dije que él hubiera o no dicho que si la mató o no. Eso no lo puedo saber, porque hasta ahora lo que tenemos es que supuestamente un funcionario policial dice que él dijo tal cosa, ¿sí? Porque esto no consta en una declaración formal de él. No existió un abogado defensor, por un lado, ni tampoco él declaró como testigo con las formalidades de ley. Por eso es una situación intermedia. Ahora bien, es un enorme desafío el que asumimos con nuestro equipo de trabajo y estamos convencidos de la defensa desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional. Independientemente de que sabemos que es un hecho grave, un hecho grave que ha conmocionado a la opinión pública, ha causado estrépito en la sociedad. Cierto también es que para lograr el resultado que pretende, por lo menos parte de la opinión pública, primero se debe realizar un proceso que cumpla con determinada garantía y a partir del cual, como conclusión, si los elementos probatorios otorgan credibilidad a la postura de caro, que es la que dice el fiscal, en su caso tendrá esa respuesta. De lo contrario, nosotros presentaremos los elementos para decir no, esto es otra cosa y no lo que a hoy se viene diciendo. Es lo que podemos decir en este momento. ¿Qué es? ¿Un asesinato? Sin, digamos, sin la perspectiva de género. ¿Qué sería? Un homicidio simple. Es lo que está diciendo, un homicidio simple, tiene una pena de 8 a 25 años. Es ir para atrás en tantas cosas, ¿no? Es tan doloroso. Ayer estuvimos hablando con su papá y lo escucho a usted ahora y entiendo su rol como abogado, obviamente, pero me revuelve el estómago todo, lo tengo que decir, porque esa chica la mataron con un nivel de violencia tremendo, se ve en las cámaras cuando la traslada en el auto. Hay otras cámaras, dijo, en un momento señaló otras cámaras, ¿hay otras cámaras que arrojan otros datos? Sí, efectivamente, la fiscalía da cuenta con todas las cámaras, con todos los homos policiales y municipales, que siguen todos los posibles recorridos, por eso es que surgió periodísticamente que, supuestamente, no lo digo en mis palabras, sino en lo que leí una nota, que le habían confirmado, o estaban en condiciones de confirmarle un 90% que no habría participado otra persona. Esto lo digo independientemente de lo que hablé con mi defendido, que no lo puedo decir, sino habiéndole una nota. Por eso, confirmo, hay cámaras de domos, no, confirmo que hay cámaras de domos que siguen toda la secuencia, siguen toda la secuencia, y eso lo vamos a saber en las próximas horas. Esta entrevista, Mariana, es muy, muy interesante, muy, muy interesante, porque si uno la compara con otras notas que hemos hecho también con abogados de presuntos culpables, lo primero que te dicen es, mi cliente es inocente. Y acá el doctor, perdón por la interpretación, doctor, en ningún momento dijo es inocente. Esto lo que devela es que el doctor, por más de que no vea el expediente, sabe, que la prueba es tan contundente que no puede decir no fue, sino lo que puede llegar a decir, la defensa es, lo hizo pero sí el agravante de violencia de género. Por eso marcó esta diferencia, no puede decir no fue. Lo que pasa es que es indivisible. Dice, lo hizo pero no de esa manera. Porque a Catalina la golpearon, porque Catalina se defendió, porque a Catalina la trasladaron muerta en un auto, y la quemaron, y en un momento hasta dudaron si no había sido quemada viva. Entonces, ¿cómo separamos la violencia de género de todo esto? Es que es lo único que pueden hacer, es tan abrumadora la prueba, que lo único que pueden hacer es tratar de sacarle los agravantes. Es lo único que pueden hacer, no pueden negar que la mató. No pueden negar que la mató. ¿Eso se busca con perizas psiquiátricas también? No, no, eso ya... A mí me asusta esto de que está en shock, que estoy escuchando que está en shock, que está en shock el asesino. Y arrepentido. Digo, no vengan ahora con que estaba en shock y lo hizo sin estado de conciencia. Sí, sí, Mariana, sí. Puede ser que apelen a que fue emoción violenta, a que fue un homicidio simple, que en realidad, puede a cualquier cosa. Van a decir que ella se defendió, van a decir que ella se defendió. Eso es todo lo que van a decir. ¿Qué opina, doctor, de esto? ¿Está lejos, Martín, de su análisis o se acerca un poco a lo que usted plantea? Agradezco la honestidad intelectual de Martín para decir que una interpretación de él. Agradezco que no haya dicho que yo dije. Y forma parte de una opinión que puede resultar válida. Nosotros tenemos varios elementos que analizar antes de brindar una opinión que este no es el momento oportuno. Agradezco la oportunidad de ustedes por dejarme ponerle voz a nuestro defendido. Lo cierto es que hoy mucho no puedo extenderme en este sentido. ¿Su cliente le pronunció la frase, soy inocente? Nuestro defendido ha hablado mucho tiempo con nosotros. ¿Ves? No lo puede decir. Porque él le confesó el crimen a ellos también. No lo pueden decir. No lo pueden decir. Es una defensa difícil. Técnica. Para tratar de llegar de la mejor manera a la condena. Sí, que nuestro sistema judicial permite, defiende. No, claro, constitucional. No, no es así, aún en este tipo de casos. Claro, el caso es impactante, y acá no es pregunta, sino es una reflexión lo que quiero hacer corta, Mariana. Esto, no solo tenemos una víctima con una historia de vida, con todo por delante como ella, sino que acá lo que se mató es la confianza. Porque el impacto que tiene esto en nuestra sociedad es que pasó entre amigos, entre gente que a lo mejor se juntaba a estudiar, algo que hacen nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, los hijos de los que están viendo. No es un hecho de inseguridad, no es un hecho... El 77% de los femicidas es el círculo íntimo de la víctima. El 77% de los femicidas. Y quiero decir que la defensa del doctor, por supuesto, es inapelable, la defensa técnicamente es perfecta, tiene mucha razón Martín Kandalaf. Ahora quiero apuntar también que hay temperaturas ideológicas en el Poder Judicial. Hay momentos y momentos. Y este momento, que es un momento de especial desmantelimiento de las políticas de género, bueno, es un momento favorecedor para una defensa técnica que mitigue la figura del femicidio. Esto también es una opinión personal. Obviamente. Le agradezco, doctor, la valentía de someterse a la entrevista también porque es bastante incómodo, ¿no? Para nosotros que estamos haciendo este caso. Yo le digo la verdad, ayer hablaba con su papá y me fui con el alma retorcida después de esa charla. Y, por supuesto, me cuesta a veces entender que se pueda defender a un asesino de estas características. Así que le agradezco la amabilidad con la que nos atendió y nos explicó. Muchas gracias. Gracias a usted, Mariana, Martín, a todo el piso. Es complejo, tal vez, de entender para ustedes. Te agradezco la honestidad intelectual también. Y sí sé que ha sido difícil o puede resultar incómodo. Para mí, por el contrario, me sentí muy bien tratado por ustedes. Estás en el 7.